Fue en 2017 cuando en el sector de la plaza Benjamín Muñoz Gamero, en la intersección de calles Magallanes con Roca, un ciprés sucumbió ante las rachas de viento que alcanzaron los 90 km por hora. Producto de la caída, tres personas resultaron lesionadas. Fue desde ahí que se comenzó a estudiar la posibilidad de talar algunos árboles, sin embargo un recurso de protección evitó ese proceso, solicitándose un estudio más acabado que terminara aquello. Hoy un experto presentó dicho estudio y determinó que uno de los árboles ubicados en dicha intersección debe ser talado. Las razones del por qué este árbol se encuentra desmejorado. Una, hay temas sanitarios de por medio, pero hay un desmejoramiento que se puede apreciar en su copa y que acusa o muestra el daño que ha tenido sobre sus raíces. Sin embargo, hay otras razones que refuerzan la propuesta de tala del árbol, y es que en dos oportunidades la plaza ha sufrido modificaciones, lo que pudo haber debilitado aún más sus raíces. Sumado a eso también presenta algunos daños propios de las afecciones bióticas o del ambiente, que se ha traducido en que una de sus uniones presenta turbisión y eso lo hace también riesgoso o lo ha ido deteriorando en un tiempo. La propuesta también señala la plantación de más árboles en distintos sectores de la ciudad, propuesta que deberá ser estudiada para establecer dónde y cuándo.